Hola, ¿qué tal? Somos Servicio de Planación para Eventos Sociales Lourdes Caso y Canela Café. Se puede comunicar con nosotros al WhatsApp 442-177-4829. Somos profesionales que contamos con la experiencia, calidad y servicio para que su evento sea un momento inolvidable e inigualable. Puede llamarnos a nuestro teléfono 442-177-4829 o mandarnos simplemente un WhatsApp o correo electrónico, el cual es amanece.edo.gmail.com. Además, lo invitamos a visitar nuestras redes sociales en Facebook, www.facebook.com-canelacafe.net y LJ Events Planner. En donde lo invitamos a navegar para que vea fotos y videos de algunos de los eventos que hemos estado atendiendo. Nuestros servicios los brindamos en la ciudad de Querétaro, que es en donde residimos. Tenemos experiencia en todo tipo de eventos, desde bautizos hasta bodas, graduaciones, coffee breaks y reuniones importantes. En fin, todo tipo de eventos. Ahora terminamos con esta pantalla de presentación para que tenga en cuenta nuestro WhatsApp y pueda hablarnos a la hora que usted guste. Muchas gracias y estamos para servirles. Saludos. 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 Saludos.